Oiga, esto es preocupante. Según las autoridades locales y del Estado, los incendios de este fin de semana que destruyeron cientos de hectáreas de bosque en el municipio de Uruapan fueron provocados. Esto lo confirma, dice el alcalde Ignacio Campos, la alerta que recibieron el sábado. Querían incendiar otros cuatro puntos en el Cerro de la Charanda, Cerro de la Cruz y La Basilia. Esto es preocupante. Escuche usted a Ignacio Campos, el alcalde de Uruapan. Recibimos una alerta que querían incendiar otros cuatro puntos el día sábado, que fue el Cerro de la Charanda, el Cerro de la Cruz, en La Basilia, y afortunadamente se lograron evitar, pero sí, esa llamada de alerta sí fue cierta. Estamos en el proceso de investigación y vamos a ser muy firmes en el sentido de que hagamos las denuncias correspondientes, como lo mencionaba el secretario de Medio Ambiente, pero darle seguimiento y encontrar con los responsables. También vamos a trabajar en la creación de la Policía Ambiental del municipio de Uruapan. ¡Gracias!